Un trabajo integral en toda la provincia, esto se comenzó ya desde el año pasado, que estamos firmes trabajando para que ahora con los primeros fríos ya tengamos la mayoría de las calefacciones de todos los colegios de la provincia en perfectas condiciones. ¿Qué era lo común que tuvieron que trabajar en las escuelas cuando iban en el tema calefacción? Los trabajos son, los primeros son de limpieza, ver que los calefactores estaban en condiciones, se empezaron a cambiar rubinetes, perillas, chisperos, llaves, amurándolos bien en las paredes y el control de que no tengan pérdidas y esos trabajos que son comunes en los colegios por la cantidad de chicos que hay y siempre para tratar la seguridad y que los chicos estén seguros en los colegios. Bueno, ¿el frío por ahí se anticipó o es medio relativo? Hay días que hace frío y hace calor, pero ya la mayoría de las escuelas están en condiciones. Sí, ya estaba previsto que para estas épocas ya empezaban los primeros fríos. Capaz que acá en San Luis Capitán no se vea tanto, pero ya en el interior ya se empieza a notar. Estos trabajos de mantenimiento fueron ya desde diciembre del año pasado que estamos trabajando. Ya llevamos alrededor de 80 escuelas de este año intervenidas controlando eso. Y bueno, los calefactores que no tienen reparación esas cosas ya han sido anulados y ahora comenzamos a instalar los nuevos para que todas estas escuelas que tuvieran algún problema puedan ya quedar con todas las estufas en perfectas condiciones. Disculpe la pregunta, pero ¿ya todas las escuelas cuentan con sistema de calefacción o todavía quedan esas con el viejo sistema de calderas? No, hay escuelas que todavía tienen calderas que son muy buenas, pero también han sido reparadas para que tengamos, para que estén funcionando perfectamente. Como por ejemplo en la escuela de Tilizarao que fuimos ayer, estamos trabajando en la 251 que mañana, iba a ser hoy, pero había un repuesto que no se había conseguido entonces mañana las van a terminar de armar para que estén en perfectas condiciones. ¿Son las que no tienen una fecha estimativa cuando terminarían ya de trabajar en toda la provincia? Es lo que pasa que tenemos una cuadrilla especializada en esto, entonces va a seguir corriendo, empieza el verano y seguimos trabajando para que lleguemos con todas las escuelas de la provincia siempre en perfectas condiciones.